Y la cosa suena ram Y la cosa suena ram Y tu pum 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 Pásame los veinte, si quieres cumpia Pásame los veinte, si quieres cumpia Pásame los veinte, si no Te voy a romper los dientes Pásame los veinte, si quieres cumpia Pasa menos veinte, si quieres copia, pasa menos veinte, si no, yo voy a romper los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, que tenemos un problema Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, que tenemos un problema Eso, y es la encantadora, ¿Quién más? Y la cosa suena rá Y la cosa suena rá Escubidu papá Y la cosa suena rá Escubidu papá Y la cosa suena ram Y tu pum 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 Pásamelo 20 si quieres ella Pásamelo 20 si quiere escupe Si no, te voy a romper los dientes Pasa los veinte, si quieres cumbia Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tenemos sus problemas Pasa la manguera Si no, tenemos sus problemas Gracias por ver el video